Así vengo con el caballo Le voy a quitar este cuadrado también Y el rey tiene que irse ¡No! Hola amigos, hoy es Domingo Sin Deberes Y vamos a hacer un video con Puzzle Rush Puzzle Rush es una aplicación de chess.com Donde nosotros podemos jugar posiciones de ajedrez Y tenemos que descubrir el mejor movimiento Entonces aquí les estoy mostrando justamente mi tablero Y voy a seleccionar el modo sobrevivencia Eso quiere decir que puedo tomarme todo el tiempo que yo quiera Para seleccionar el mejor movimiento Y empieza todo desde el problema más fácil Hasta el más difícil y va incrementando Ustedes van a ver aquí Y dentro de poco el nivel de dificultad que tiene cada uno de estos puzzles Usualmente todos empiezan con problemas de back rank Es decir, el rey no tiene ningún lugar a donde moverse Porque por ejemplo aquí esta casillera le está tomando el caballo Y si es que yo subo la torre El rey no tiene ningún lugar a donde ir Y casi siempre así empiezan estos puzzles Y este tiene un nivel de dificultad de 150 Es súper fácil Este es otro de esos mismos Otro 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 Solamente lo que uno tiene que ver en estos momentos En estos rompecabezas Es que no haya ninguna pieza que pueda recapturar A la pieza atacada En este caso por ejemplo la torre tiene dos defensores Pero nosotros tenemos tres atacantes Entonces a pesar de que parece que vamos a perder la reina No importa Aquí ya no son Backgrounds tan obvios Pero todavía son backgrounds Usualmente la gente tiende en niveles bajos Estamos en nivel 364 ahorita Voy a mover mi cámara a ver si pueden verla Ahí estamos en el nivel 364 En estos niveles todavía la gente reacciona mucho Entonces aquí reaccionaría a que está siendo la reina atacada No sé cómo Pero lo que es importante también Es que nosotros Tenemos nuestro propio ataque Y que cuando atacamos al rey El rey solo tiene un lugar donde irse Y después de eso Se vuelve otra vez el problema de antes Un problema de background Aquí igual están estos dos Amenazando con jaque mate Pero es exactamente el mismo problema Nunca había tenido tantos de background Creo que es para ilustrar este video Pues sí Nunca había tenido tantos Ya estamos en el nivel 500 Ya tenemos el primer problema que no es de background Pero es de jaque mate Lo que tenemos aquí es un ataque directo de dos piezas A este punto Y es jaque mate No importa que pase Aquí hay varias cosas Pero el asunto es que tenemos un endgame O sea al final del juego Y tenemos dos reyes Dos torres Y un peón Quizá lo mejor que podemos hacer Es deshacernos de esta torre Y subir al peón Entonces yo sé Que le voy a dar jaque Y me voy a comer la torre Y que voy a tratar de proteger a la torre Y sé que el peón va a llegar Antes A ser una reina A promoverse A que él pueda regresar Con ese número de movimientos Estamos en un nivel 650 Aquí tenemos un hacke Una vez más Y otro background Nada nuevo Aquí tenemos un hacke obvio Lo que no sé es cómo seguir después Supongo que el cabazo viene acá Este es un patrón común De jaque mate Entre el caballo y la reina Aquí estoy acostumbrado Este también es otro patrón común Donde La reina da jaque Ellos bloquean Yo como con el caballo Y esta cosa Está colgada No tiene quien la defienda La torre Esta es una buena táctica Porque las torres Valen más que los caballos Y que los alfiles En ajedrez Les encanta el background Que tenemos aquí Tenemos un hacke Estos dos casilleros Están Creo que es eso Si Solo para mostrarles El alfil Y la torre Y el peón Le atraparon al rey Y no tiene donde moverse Aquí ¿Por qué se mueve? A ver Si vengo acá El rey Solo puede moverse acá Por ejemplo Aquí hubiera sido Un error Subir directamente Porque el alfil Me iba a comer Pero Pero Aquí estoy viendo esto Miren El caballo Está Ocupando esto Y esto es parecido A un backrank Si pudiera tener aquí Una torre El rey No tiene donde ir Entonces Ahora que Me deshice Todas esas cosas Puedo venir Aquí Esto me llama la atención Pero después de eso No sé si hay algo mejor Esa reina está protegida Solo salve mi pieza Aquí White move Estamos en el nivel Mil Mil cincuenta y tres Esto es lo que se llama Movimiento forzado Si yo Capturo a la torre Aquí El rey Tiene que necesariamente Moverse a esta casillera A esta casillera Entonces Yo puedo venir Con la torre Y una vez más En una cuestión De background Tengo un peón de ventaja Que lo puedo perder Si Si no Soy cuidadoso Tengo este hacke Que está cubierto De aquí Tengo Este hacke Me costaría Este peón Pero Ya creo que Este es el secreto Ahí estamos Iguales de peones Pero mi peón Es mucho Más rápido Está a la misma Distancia Pero está atravesado Background Bishop Bishop Queen King A ver A ver Lo primero que sé Es que si la reina Estuviera aquí Y el alfil No estuviera aquí Fuera hacke mate Puedo forzarle a la torre A la torre a venir acá No sé si eso me sirve Puedo ganar una de estas dos piezas Seguramente es de eso Lo que tengo que hacer Este es un hacke mate Si no Esto lo tiene la torre Y esto lo tiene el alfil Si vengo acá Lo único que puedo ayudar Es el caballo Y ahora sí Que hay que hacer Este bishop Está protegido Pero este otro casillero Está libre Black to move I can go here Porque no me puedo Hacer hacke Porque mi alfil Está aquí No sé cuál es el mejor movimiento Puedo venir acá Pero eso no sabe Que me sirva Puedo venir acá Me voy a volver a atacar Si vengo acá El caballo vino aquí Si vengo aquí Esto ya salvo No Nuestro primer error A los 1300 puntos Demonios señorita Este es un hacke mate bonito Muevo el caballo Y es un double check Desde el caballo Y de la reina Y este es un movimiento Fuerzoso Porque la reina Estaba protegida Y el reino Se podía mover Solo la torre Le podía capturar Y ahora el reino Tiene donde irse Smother mate Que tenemos aquí Black to move Check Check Moves These are taken Only move Check Do I want to risk it without Okay Should have calculated Should have calculated Mira que hago Supongo que tengo que capturar Y Aquí tengo dos opciones No solo tengo una opción Este alfil está colgado Perfecto Perfecto Este es otro Smother mate A menos que me equivoque Estamos ya en 1486 Son un poco más complejos Aquí si muevo mi rey aquí A ver Primero empecemos con este caballo Tiene a donde ir No puede ir aquí No puede ir aquí No puede ir aquí No puede ir aquí Puede ir acá Mi instinto es mover aquí El rey Porque si él hace Algo mal En el siguiente movimiento Esto es jaque mate Esto es jaque mate Mismos conceptos anteriores Si vengo acá Va a venir acá Se va a quedar aquí Y yo voy a venir acá ¿Verdad? Y ahí tengo que Jugar oposición Y después Yo voy a coronar Aquí 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 Puedo mover este caballo A donde sea Y el rey va a estar en jaque Pero si lo muevo aquí O aquí Es doble jaque Porque el rey Estaría atacado Por el caballo Y por El alfil Ahí Y después El rey Si pasa eso Va a tener que moverse acá Mi pregunta es ¿Qué hago después? Oh mi rey Está atacada No me había dado cuenta Mira tú A ver si vengo acá A ver si vengo acá Capturar Y yo puedo Ahí Capturar Y no sé Qué va a pasar después Pero este video No puede ser tan largo Así que va a tocar Arriesgarnos ¿Ven algo mejor? Tal vez Tal vez no Debo capturar Este alfil Y ser feliz Si vengo acá Este no es jaque mate Si vengo acá Si vengo acá Ya capturar acá Ya puedo capturar acá Me capturar acá Me capturar acá Decisiones Decisiones Este es el ideal Porque Gano una pieza Pero si no Va a venir acá Y yo puedo Ganar Alfil Ok Ya estamos en 1689 No me puedo No puedo ignorar Este caballo Porque si Me hace jaque Se come a mi reina Entonces Es captura forzada Si no me equivoco Él está atacando A mi reina Y estoy atacando A su caballo Él tiene las de ganar O ella Puedo solo mover A mi reina El asunto es ¿A dónde le muevo? Para que el caballo No se me vaya A ningún lado Si le muevo Si le muevo acá Si le muevo acá El caballo puede Moverse aquí Y acá Y va a estar defendido Y luego puedo moverme Alfil Y no pasa nada Así que Se me hace el movimiento Bueno Solo voy a defenderme Creo que Eso ataca Dos de sus piezas Perfecto Perfecto Aquí Ese alfil Está casi atrapado Eso es tal vez Un poco obvio Esta reina No tiene Muchas casillas Si yo muevo mi alfil ¿A dónde va a moverse? Aquí no puede 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 Va a irse acá atrás Y entonces con esto Yo ataco dos piezas Cosas que veo Inmediatamente Hacke No puede mover este alfil Porque la torre Está Atascándola Ya que el único Movimiento legal Es mover la reina Y luego Y ahora Como dirían En mi tierra Tiene que ser Esto Luego puedo unir acá Y luego Voy a unir acá Y ganar el peón Y voy a pasar Algo parecido White Yes 1847 Mi rating En ajedrez Es blitz Es como 1400 1500 Así que esto ya está Muy sobre mi nivel Hoy es una buena noche ¿Cuánto vamos de video? 20 minutos Vale Gámele Estoy viendo Espero que Rodrí Estamos besc probability Bien Centría Tengo Amor Dos Mucho Tengo Tengo Sus Tengo Dijo No sé si hay algo que hacer aquí con el rey, sé que este peón está colgado. El movió al alfil para defenderse de esto. Si yo muevo al alfil, no pasa nada tampoco. El otro que puedo hacer es, ni se lo creen en un juego, simplemente mover la torre para defender este peón. Decisiones, decisiones. Qué pasa si capturo, él va a capturar con el alfil. Y luego voy a amenazar jaque mate. Nooo. Solo nos quedó una oportunidad amigos. A ver. Esto parece una pieza gratis, pero no es, porque si yo no hago jaque, me van a hacer jaque mate a mí. Y el único jaque disponible aquí que no es regalar piezas. Bueno, hay varios. A ver. Tengo este jaque. Tengo este jaque. Me gusta ese más. A ver. Vengo por acá. Y el rey. Y este es doble jaque. Acá. No. Acá. A ver. Si vengo acá, el único movimiento del rey es este. Y si vengo acá, tiene dos piezas para cubrir esto. Voy a irme por este. Ok. Todo esto está cubierto por mi reina. Pero el rey todavía tiene bastante movilidad. Si vengo acá, le quito este cuadradito y el rey va a poder. No me parece. Ahora si vengo con el caballo, le voy a quitar este cuadrado también y el rey tiene que irse. Nooo. Nooo. Estuve. Este fue mi tercera mejor puntuación. con mis amigos de internet